Mira, siempre estuvimos en contacto, o sea, siempre estuvimos en conversaciones con respecto a que Dios me iba a hacer, ya no es la oportunidad, porque o sea, lo que ellos creen que todavía piensan que yo puedo dar mucho más, pues me dicen que puedo ayudar al equipo, porque es lo más importante. Mira, algo que pasó, que de verdad no, como te lo dije hace un momento, no sé en realidad qué pasó, porque unos días antes que me daban libre, había conversado con el manager del equipo y con el adherente, y me habían dicho que tenían unos planes conmigo, pero de verdad, como te dije, un día estamos y otro día no estamos, lamentablemente así, pero para adelante, mira, estamos aquí, que es algo nuevo, y yo creo que, o sea, no tengo nada que reprocharle, de Cincinnati, me habían agradecido con ellos que me dieron la oportunidad de poder jugar con ellos, pero quizás un poquito, un hecho de egoísmo de parte de ellos también, pero, o sea, ya no pienso en eso, pienso en este momento, ya estamos aquí en Los Leones, y yo creo que esto es lo que me ayudará a regresar el año que viene a los Estados Unidos. Incluso cuando me dieron libre, tuve la oportunidad de conversar bastante con mi agente, había siete equipos interesados en el momento de la noticia, pero ellos querían que me esperara un mes, posiblemente un mes y medio, pero, o sea, lamentablemente no llegó, y me tuve que regresar a Venezuela, pero siempre estaba, siempre me he mantenido en contacto con mi abogado, con mi agente, verdad, este, uno de los primeros planes es regresar a los Estados Unidos, y, y yo creo que todo va a depender de mi trabajo, pues, de como me desenvuelvo yo aquí con, con el equipo, siempre de todos los días me hago la misma pregunta, qué fue lo que pasó en realidad, pero, como te dije, mira, tengo mi cabeza, mi, 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 mi frente en alto, mi, o sea, tengo mi mente bien clara, sé que, que hice mi, mi trabajo, durante mi, el tiempo que duré en los Estados Unidos, hasta el año pasado, pues, sé que hice mi, mi mejor trabajo, pero hacía el mismo, lamentablemente hacía el mismo, y, pero nada, mira, o sea, yo creo que ya ese pasado, estamos aquí en algo nuevo, y, 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 y de verdad, me siento bastante bien que es lo más importante, y, 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 poder demostrar aquí, que, que, que sí puedo volver, y, 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 estoy plenamente seguro que sí, que voy a volver a los Estados Unidos.